El Club Español Recorremos otro patrimonio histórico para la ciudad. Conocemos cada rincón del Club Español que marcó un antes y un después con la llegada de los inmigrantes a la ciudad. Quería preguntarte cómo inició esta construcción y de qué se trata el Club Español, quiénes lo fundaron. El Club Español fue fundado por un grupo de españoles de la burguesía española de Rosario. La idea era conseguir un sitio, un lugar donde reunirse y formar lazos de unión, comentaron ahí en el acta. Ustedes piensen que este edificio tiene más o menos la época en que sale a navegar el Titanic. Es de la misma época que se empieza a construir. Se construye lo propio de la época, Roca y Simó, que era un arquitecto mallorquí, yerno de Juan Cabanillas, el dueño de la Europea y del Palacio Cabanillas, y gran admirador de Gaudí. No fue discípulo, sino gran admirador de Gaudí. Todas esas obras tienen la impronta de Gaudí con el modernismo catalán. Claro, con el modernismo catalán, que es lo que inaugura Gaudí en Barcelona. Pero vamos a verlo acá, Roca y Simó hizo cinco obras acá en Rosario. Es una escalera tipo imperial, o sea, era la época de ser, mostrarse, ser visto, y es muy propio de subir la escalera para después manejarse en el deambulatorio. Se empieza a construir en 1912, 1914 se desata la Primera Guerra Mundial, y se inaugura en 1916, coincidiendo con el centenario del 9 de julio. Ahora nos ubicamos en el primer piso del Club Español, y bueno, vemos un lujo arriba, el Vitró, uno de los más grandes de Latinoamérica, lo podemos decir. Bueno, tiene 317 metros cuadrados, y yo cuando vienen visitas de niños, para que tengan noción, es equivalente a cuatro departamentos de dos dormitorios, esta superficie. Y está a 25 metros, y solamente descubrí en el Hotel Plaza de Nueva York, el tradicional Hotel Plaza de Nueva York, uno similar en dimensiones, pero que es todo vidrio blanco, nada más. Este es vitro, realmente, porque son partecitas de vidrio, y en el centro está, por ejemplo, la diferencia en el centro, está un escudo de la familia real del momento. Este es uno de los salones que se utiliza para dar clases de danza, ya sea ballet, danzas árabes. Las necesidades del club hicieron que se fueran dividiendo, pero un gran salón que lo llamaban el Tresillo, salón de Tresillo, porque era donde se jugaba a los naipes. Era un club netamente de varones. Entonces, recién en el 25, dos primeras señoras como socias. Vamos a ver que esa gente que ha intervenido en la construcción de este edificio o en la formación del club, van a ser los primeros en muchas cosas. Bueno, esto es lo que llamamos, esta especie de balcón, es el deambulatorio, porque era la zona donde se paseaba. Vos imaginate cuando inauguraron, yo le digo a los chicos, la vestimenta que tenía la gente del Titanic, es la vestimenta que usó la gente que vino a la inauguración. Este salón lo denominamos salón de fiestas, diríamos, importante. Vemos también vitró, pero... Vemos vitró, pero acá están un poquito mezclados. Así vitró, propiamente dicho, ve aquellas donde están como alas de mariposas, son trocitos de vidrio, y en cambio las figuras están como pintadas. Estos fueron pintados por Enrique Muné, que fue el que puso la primera escuela de dibujo y pintura de Rosario, otro catalán. Acá tanto se hacían conferencias como bailes de gala. Por ejemplo, en mi adolescencia, yo tengo 75 pirulos, en mi adolescencia veníamos a las cenas, a bailar, a las cenas con los padres, por ejemplo, y como los baños quedan cerca, entonces hacíamos como que íbamos a los baños con alguna amiga, y de paso nos quedábamos a bailar en el otro salón, lejos de la mirada de los padres, así podíamos chapar un poquito más, como decíamos en aquella época. La puerta en sí es lo único que se trajo del exterior, ha sido traída desde Glasgow, Escocia. ¿Qué me podés contar de los leones afuera? Los leones son estatuas hechas por Diego Mazana, otro catalán, y son la característica, el león significa el reinado, diríamos, monarquía. Entonces vamos a encontrar, y sobre todo en el escudo español, diríamos, de las distintas dinastías españolas, vamos a encontrar el león. Es lo que más se destaca de la fachada, ¿no? Lo que más se destaca y de lo que más se destaca desde lejos.